Bueno, terminando este lote de cuatro tipos de rolitos, todos llevan su micrófono incorporado, sus pines para la guinta, este es pintura escarachada, negra muy bonita y muy elegante que el instrumento, cejillas agrílicas en ambas partes arriba y acá este está escarachado también, hay negros totalmente como este escarachado, son instrumentos que tienen muy muy buena afinación, quince trastes muy suaves, son instrumentos quince trastes muy suaves, muy buena afinación para tocar música llanera, son espectaculares